Infórmate y divertite con noticias y más. Muy bien, así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Hasta el mediodía acompañándote y vos también nos acompañas a nosotros. Como habíamos anticipado al comienzo del programa, hoy nos vamos a contactar con la directora del Departamento de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Porque se dieron a conocer datos que vuelven y que siguen preocupando. Porque no solo que se estancan los precios, sino que aumentan, nunca van a bajar, ni tampoco se paran los precios. Entonces, siguen aumentando. Y estoy hablando de la canasta básica alimentaria, que de alguna manera está generando un golpe fuerte al bolsillo de los cordobeses. A tal punto que se habla de casi 9 puntos que aumentó durante el mes de febrero. Pero por esa razón ya estamos en contacto con Verónica Fernández Lipari. Ella es del Departamento de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba para que nos brinde detalles de este estudio que se ha realizado a lo largo del mes de febrero. Verónica, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Hola, muy buenos días, Jorge. Mucho de saludarte. Capaz que yo no tengo retorno acá, ¿eh? Pero bueno, ahí lo chequeamos. Ahí lo chequeamos en un ratito, nos vamos a comunicar telefónicamente con ella, teniendo en cuenta que el contacto iba a ser a través de Zoom. Pero bueno, ha tenido ella allí un corte de energía eléctrica justamente en este momento. ¿Cómo se ha dado ayer acá? Hablando de corte de energía eléctrica, ayer tuvimos también muchos cortes de luz en la zona de Villa del Lago, Estancia Vieja y demás. A ver, vamos a probar de nuevo si podemos comunicarnos con Verónica Fernández Lipari. Verónica, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Muy buenos días, Jorge. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por aguardarnos. Muy bien. Un poco convulsiona la mañana. Sí, viene complicada con los cortes de energía eléctrica que, bueno, esperemos que se vayan solucionando. Bueno, Vero, contanos un poquito. Vos sos la directora del Departamento de Estadísticas, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Y bueno, se dieron a conocer estos datos que uno ya lo empieza a tomar como costumbre todos los meses. Es decir, vamos a ver cuál va a ser el aumento del próximo mes y así, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que hablar de casi un 9% de incremento en la canasta básica de alimentos. Sí, exactamente, Jorge. Como recién comentabas, hemos tenido un aumento intermensual del 8,80%, ¿sí? Casi un 9%, como mencionabas recién. Y en lo que va del año, es decir, en estos dos primeros meses de edición, tenemos un incremento por encima del 14%. Y en términos interanuales, estamos hablando de casi un 105%. Debemos recorrer, si bien nosotros estamos acostumbrados en los últimos meses, sobre todo más que los últimos meses, los últimos años, ¿no? A hablar de aumentos de alimentos por encima del 6%, tenemos que tener en cuenta que hay países latinoamericanos que tienen una inflación del 5% anual. Lo que nos naturalizamos es la inflación que tienen otros países en un año y nosotros lo tenemos en un mes. Eso es lo preocupante, creo, sin duda. Seguro que sí. Verónica, ¿y esto se saca en la canasta básica total y en la canasta básica de alimentos? ¿Cómo determinan esto ustedes? Bueno, este 8,8 corresponde a un conjunto de 49 productos que es lo mínimo, indispensable que debe consumir una familia para no caer bajo líneas de indigencia, ¿sí? Es lo que se conoce como la canasta básica alimentaria. Este índice es una medición mínima, no es lo que consume la clase media, solo nos permite delimitar lo que es línea de indigencia. Y la canasta básica total, que además de los alimentos, incluye una serie mínima de bienes y servicios, es lo que nos permite delimitar línea de pobreza. Creo que un dato sumamente relevante para comentarte es que este mes en particular, lo que han sido las carnes, han tenido un aumento por encima del 15%, ¿sí? Verónica, cuando hablamos de carne, ¿de qué tipo de cortes hacemos referencia? ¿Sería lo más clásico, el cuadril, el nalga y demás? Exactamente, tomamos 8 cortes, 7 de carne vacuna y tomamos pollo también, que es muy consumido por los ciudadanos. Y el promedio de esos 8 artículos fue una suba por encima del 15%, ¿sí? La importancia de esto es que dentro de esta canasta alimentaria, las carnes representan casi el 40% del gasto total, ¿sí? Para hacerlo más simple todavía, una familia tipo va a necesitar casi 69 mil pesos solamente para procurarse lo que es alimento, ¿sí? Cuando hablamos, perdón Verónica, de familia tipo estamos hablando del matrimonio y dos hijos. Exactamente, si bien las conformaciones sin duda son infinitas, como referencia estadísticamente suele tomarse dos adultos y dos niños en edad escolar. Y me decías que mínimo de base son 69 mil pesos por mes, estamos hablando para la canasta básica alimentaria sería ese valor, ¿no? Exactamente, solo para alimentos esa familia va a necesitar casi 69 mil pesos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un ingreso mínimo, como es el salario mínimo de Italy Mobile, que en febrero, si no me fallo la memoria, estaba en 67 mil 700 pesos, podemos ver, la primera conclusión que podemos sacar es que con un salario no nos alcanza para cubrir lo que es alimento, ¿sí? Si además nos basamos en lo que es el resto de gastos cotidianos, que una familia, el monto que debe erogar es por encima de los 156 mil pesos, y lo comparamos con este ingreso mínimo, vamos a necesitar más de dos salarios, 2.3 salarios, para poder cumplimentarlo. Y si tenemos en cuenta que este hogar solamente tiene dos adultos, entonces hay uno de ellos que va a tener que tener un segundo de empleo. Qué bárbaro, ¿eh? Datos que sorprenden, que alarman, por cierto, y que siguen golpeando el bolsillo del cordobés, en este caso de este estudio que han hecho ustedes. Si se compara, por ejemplo, de febrero de este año, digamos, de estos resultados que ustedes nos están dando a conocer, a febrero del 2022, ¿qué porcentaje de incremento se alcanzó? ¿Se superó el 100%? Sí, estamos en 104.5 de aumento interanual, lo que es la canasta básica alimentaria, lo que es la canasta básica total, un poquito menos, 102.7 interanual, ¿no? Estamos hablando, claro, interanual, que en un año más del 100% de incremento en los alimentos. Estos estudios, obviamente, que sirven para ser volcados, digamos, en la opinión pública, en este medio, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora, pero al tener estos resultados, estos datos que ustedes dan a conocer, que son alarmantes, que son preocupantes también, por cierto, ¿se presentan desde la Defensoría del Pueblo en alguna de las entidades gubernamentales para tratar desde otro punto de vista la problemática y buscarle una solución? Sí, nosotros justamente contamos con una red de contactos de más de 2.000 representantes de instituciones públicas y privadas con quienes tenemos un contacto estrecho y constante, ¿no? A quienes les hacemos llegar cada una de nuestras investigaciones, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Muchas veces solemos preguntar, bueno, ¿pero qué sirven las estadísticas, no? No solamente que es fundamental que cada una de las investigaciones, nosotros trabajamos de hecho muy arduamente para que cada una de nuestras investigaciones determine o traigan como consecuencia datos que sean representativos y confiables y resultantes de un trabajo metodológico, ¿sí? Estos datos es un insumo fundamental, no solamente para el manejo de la agenda pública en cuestiones, obviamente, relacionadas con las condiciones de vida del ciudadano, sino también a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos planificar, sí o sí, necesitamos contar con un diagnóstico situacional, ¿sí? Saber a dónde estamos parados, cuál es nuestro punto de partida. Si no tenemos nuestro punto de partida, nos va a ser muy difícil saber, bueno, cómo vamos a llegar a nuestro objetivo, cómo lo vamos a hacer si no sabemos a dónde estamos parados, ¿sí? Inclusive, todo lo que es nuestras mediciones de línea de pobreza e indigencia se utilizan muchísimo para negociar aumentos salariales y fijar cuotas alimentarias. Por eso nos lo piden mucho. Bien, Verónica, y lo que respecta al mes de marzo, ¿con qué perspectiva se va también? Imagino que continúa en alza el tema de los precios. Bueno, hace pocos días atrás, justamente hablando de la carne, también volvió a ingresar otro incremento en el precio de las carnes. ¿Cómo se estiman ustedes que esto se va a visibilizar también en los resultados? Sí, si bien es muy pronto, porque recién llegamos la primera semana de medición, como para decir, bueno, la inflación o el aumento de precios va a estar en torno de un tanto por ciento, porque esto va variando notablemente de una semana a la otra, esa es la realidad. Resulta difícil proyectar, dar un pronóstico serio, ¿no? Cuando las variaciones son considerables, a veces de un día para el otro. Tal cual. Nos focalizamos de una semana a otra, pero lo que hemos detectado en esta primera semana de medición, en estos primeros días de medición en realidad, es una tendencia al alza. Si bien estamos en un año electoral y es posible que logre desacelerarse en los precios, que se trabaje para estabilizar lo que son los precios, por el momento no lo hemos visto reflejado. Esa es la realidad. Lamentablemente. Verónica Fernández, Lipari, desde ya, muchísimas gracias por estos datos que son de suma importancia para, como bien decías vos, al comienzo de la nota, saber en dónde estamos parando los cordobeses. Que se ve, se refleja esto, obviamente, a nivel nacional también, el tema del incremento de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Desde ya, muchas gracias y vamos a continuar en contacto. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, Jorge, y tengas muy buen día. Gracias, igualmente, hasta luego. Ahí estaba, ¿eh? Verónica Fernández Lipari, del Departamento de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, con estos datos que siguen preocupando, por cierto, y mucho, y sobre todo al bolsillo de nosotros, los cordobeses, que el aumento mes a mes se está viendo entre 8 puntos y 10 puntos. Y la verdad que preocupa a cuánto vamos a llegar a fin de año, ¿no? Como ella decía y hacía referencia, estamos en un año electoral que por allí, en medio de esta campaña, pueden llegar a servir para estabilizar un poco los precios y que no sigan en alza. Bien, vamos a buscar la pausa en un ratito. Nos vamos al deporte, al mundo del deporte. Vamos a estar con nuestro compañero, colega y amigo, el señor José Manuel Ferrer.